Una proposición en la que el PSOE pide destinar un total de 13 millones de euros en becas para comedores y material escolar a imitación de lo que ha puesto en marcha la Diputación de Ciudad Real y que hoy ha encontrado réplica en el Partido Popular que asegura que el PSOE vuelve a ir a remolque del Gobierno regional que ya ha activado este tipo de becas y carga contra la deuda que dejó el anterior Gobierno socialista en esta materia. Y nuestra propuesta va a ser que se firmen convenios con las diputaciones para que la Diputación de Cuenca, Guadalajara, Toledo y Albacete ponga 3 euros por habitante para programas de becas comedor y ayudas para material escolar y que la Junta ponga la misma cantidad porque así se podrá llegar a todos los municipios de Castilla-La Mancha haya o no haya comedor escolar. El Gobierno de Castilla-La Mancha actual ha pagado y está pagando más dinero en becas, en comedores y en transporte de lo que pagó el Partido Socialista en los últimos años, porque no pagaba nada, porque no pagaba nada. Por tanto, las cuantías que el Gobierno de Castilla-La Mancha dedica a la educación en Castilla-La Mancha son, dentro de las posibilidades presupuestarias, mayores ahora que los gobiernos socialistas de los últimos años. El pleno del jueves debatirá esta propuesta en la que también se hablará del inicio del curso escolar, unos primeros días en los que colegios e institutos abren sus puertas y que tampoco acaban de poner de acuerdo a los dos grupos. Gracias por ver el video.